Hoy le vamos a comprar el regalo de cumple a mi padre, así que ¡dentro vídeo! Bueno chicos, ya estamos en la tienda, mirad donde estoy y sí, aún no habéis visto dónde, qué tienda es, ¿no? Porque lo más normal es pensar qué tienda es, qué tienda es... No lo habéis visto, ¿verdad? Vale, es una tienda que todo el mundo conoce, que quien no lo conozca va... Es muy raro que no lo bajáis Así que sí, estamos en la tienda Nike Vale, yo ya tengo una idea de lo que lo voy a comprar a Archa Que, bueno, no os lo voy a decir ahora porque ahí sí que sí es un espoir bastante, bastante grande Así que sí, vais a quedaros con la intriga hasta que yo lo compré Voy a comprarle dos cosas, un avance de que las dos cosas no son de aquí, ¿vale? En plan, una es de aquí y el otro es de... Bueno, ya veréis, no os puedo decir ya nada más Os vais a quedar con la intriga hasta que se lo dé, porque sí, soy así Intento fallido, regalo no he encontrado, me cago en la leche Han dicho, ves a la web si no lo encuentras porque no llegan aquí estos zapatos Y le digo, vale, ¿y cuándo tardarían? Y me dice, cinco días y en plan No, 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 cinco días de qué, no, yo los necesito ahora Vale, chicos, pues ya tengo la mitad de mi trabajo hecho Mi trabajo hecho, la mitad de mi regalo, digamos Y sí, voy a enseñarlo rapidísimo Así que vais a tener que parar el vídeo muy rápido Porque claro, no os lo voy a poner tan fácil como enseñaros lo que es y ya está A ti, eso es muy aburrido conociéndome Yo pues hago cosas más, pues de rata, ¿no? Así que, una, dos, tres ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué pensáis que podría ser de esta marca si lo habéis logrado parar? ¿Qué pensáis? ¿Qué pensáis? Yo os digo solamente que... Producción acaba de hacer una pistaza Una pistaza Pero bueno, ya sabréis lo que es, ya sabréis qué marca es, ya sabréis todo Así que, ¿qué os pensáis? Ir pensando en el vídeo ¿Qué podría ser? Porque hay muchas opciones Ya que harta, pues siempre pide lo mismo Y bueno, no siempre pide lo mismo, perdón, todo lo contrario Se compra todo lo que él quiere Y claro, luego para regalarle algo Pues sabes, Rita se lo va a comprar Porque lo tiene todo lo que quiere Así que ha costado bastante Pero ya lo tenemos Ahora falta la segunda parte del regalo Que como no la encontremos Va a acabar muy mal esto Ya miraremos si no la encontramos algo Pero, sí Tenemos que ir a la otra tienda Que es la misma, pero aquí Porque no os puedo decir la marca Porque si no ya no hace gracia Así que sí Hemos encontrado una segunda tienda de esta marca Aquí, en este sitio A ver si está aquí lo que queremos Porque como no esté Tenemos que improvisar algo Y falta muy poco Y bueno chicos, al final me he tenido que cambiar de sitio Y todo Porque pues han habido problemas Ya que la tienda que quería ir Que ya os voy a confesar Que era la tienda Nike Para comprarle unos zapatos a Arta Ha salido mal Porque no tienen pues el producto que yo quiero Porque yo tenía muy claro que quería unos zapatos Pero justo pues no ha podido pasar Porque pues no sé No había, no llegaban Y si era online pues ya os he dicho que eran 5 días ¿Sabes? Y no voy a esperar 5 días para dar un regalo de cumpleaños Que dentro de lo de poco Así que he cambiado de planes Y os voy a hacer otro spoiler Porque sí Me encantan los spoilers ¿Vale? Y ya os habéis dado cuenta Así que Esta sí que es grande ¿Vale? 1, 2, 3 No entenderéis que es ¿Vale? Esto mismo Así Ya está, ya está, ya está Me estoy pasando mucho Agradecer Que yo al menos os estoy diciendo Que es una marca Y que Bueno, da igual Porque no lo vais a agradecer Porque mira Porque sí Pero de verdad Que esto es una locura Mis planes han cambiado Pero me gusta también mucho Lo que hemos cogido Y bueno Y ya está Que ya están los regalos Ahora faltará Pues Ver la reacción de Arta Y por favor Que le guste Porque lo que ha costado esto No lo imaginéis Vale, pues ya tengo Los regalos aquí Que son dos Le pide a Inácar Que por favor me ayude Sí, yo voy a ser tú Con pinche durante este vídeo Y Ari Ahora el problema Es que tenemos que esconder El regalo antes de que venga Arta Porque está a punto de llegar Y tenemos que esconderlo En dos sitios Que no los pueda descubrir Vale, pero antes La gente tiene que ver Los regalos que son No voy a tardar mucho Porque Arta pues me va a pillar Y no creo que me pille Porque esto es 100% real Así que sí Le he regalado Bueno, no habéis visto Lo de dentro Porque aún no toca Le he regalado pues Una cosa Bueno, voy a enseñar Las marcas solo Esta marca Vale, puedo intuir yo Que estas marcas son de ropa Por lo que yo sé Son muy buenas, ¿vale? Son muy buenas de ropa O sea, en plan Ya veréis Esta Que yo avanzo Que es una marca Que los osito Bueno, no digo nada más Que ya sabes Cómo soy yo Y luego tenemos esto Que todo el mundo conoce La marca Gucci, ¿no? Sí, la verdad que sí Pues es una cosa Bastante necesaria De hecho es la marca favorita Creo que de Arta En plan la que más le gusta Aparte de pues obviamente Su marca Pues ha sido una marca Pues le gusta mucho Así que Ari ¿Qué te parece Si escondemos los dos regalos? Mira, yo he tenido una idea Si escondes tú uno Y yo escondo otro Vale, igual ¿Quién quieres esconder tú? Vale Pues yo El que tú quieras El que me quieras dar a mí Venga, va Vale, pues me toca grande Mucho grande A ver si escondo yo Esta pedazo de bolsa Que es más grande que mi cabeza A ver Vale, pinta tu nácar Y luego yo Vale, yo tengo una idea Ari Y es que yo creo Que el mejor sitio Para esconder algo Es literalmente El armario A ver O sea A ver, como lo pilles Es que como lo pilles Nácar me voy a enfadar Voy a meterlo Lo siento Lo acabo escondiendo yo Pero porque Nácar me ha dado una idea ¿Vale? Va a quedar muy raro Pero de verdad que Arta se va a pensar Que es un cartón o algo Pero Ari Así va a tener la forma De bolsa Que lo voy a poner ahí Como si fuera merch Pero para cuando lo coja Diga Ah, vale Vale, ya hay que ir buscando Mientras Ari pone eso Un hueco para este regalo Que este es más pequeño Más fácil de esconder Pero este yo lo pondría Por el setup No rollo Lo pondría por un sitio Sinceramente Ari Que en plan Que se vea mucho Pero que no te des cuenta Rollo Yo tengo un sitio perfecto No es que me va a gustar Vale, ya lo tenemos A ver como ha quedado Vale, vale Yo creo Que está Yo creo que está perfecto Sí chicos Perdonad por el desorden Pero es que de esto Ari, viene harta Acabo de escuchar Nos acaba de decir Alberto Que viene harta Así que Ari ¿Qué te parece? Este regalo se lo dejamos a la vista Pero sin que lo sepa Mira, rollo Yo había pensado una cosa Visto que harta No mira mucho por aquí ¿Qué te parece? Si le ponemos al Papa Noel El regalo en la mano Encima No sé si se dará cuenta Muy rápido o no Pero yo creo que puede quedar Muy guay Mira así Ostras, sí es muy guay Mira, sí no se ve No se ve casi Yo creo que es lo mejor Así que Ari Vamos a ver Se suerte y lo encuentro a tarde Vamos a ver, vamos a ver Ya está llegando Así que no os olvidéis Suscribiros al canal de Ari Porque está muy cerquita De llegar ya a una cifra Muy tocha Y dar un like a este vídeo Porque se ha currado Un montonazo Sí, y por cierto Si queréis seguir a Anacar Si queréis ver mis vídeos También los tenéis por ahí abajo Vale, Ari Pues vamos a esperar A que venga harta Y a ver cómo reacciona ¡Hombre, harta! ¿Qué tal? ¿Qué pasó, tío? ¿Qué pasó, parcero? ¿Qué pasó, parcero? Llevo la mano reventada Para parcero A ver, bueno La tienes mal Porque... Sí, la verdad es que Tengo un poco la mano Bastante, bastante tuerta O sea, literalmente Ahora mismo soy Como el hombre sin mano O sea, es que no tengo mano izquierda Bueno, a ver Hombre, manco Ari te quiere contar una cosa Porque como ya sabemos Pues ha sido tu cumpleaños y tal Exacto Y pues en tu cumpleaños Pues tiene que haber regalos Obviamente Así que Ari Ha decidido Ari, no ha regalado nada Cuéntaselo tú Porque a lo mejor Nada, no ha regalado nada Nada, no me rompas el dedo No ha regalado nada Que lo sepáis Fais unas sinvergüentas A ver Sinvergüentas Y encima no me acompañase Esa las regalativas Ni nada No estuvieseis por la noche Mal Cállate que no sabes de lo que hablas Mal 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 ¿Te puedes callar? Ari, es que no me diste ningún regalo Yo para tu cumple Te doy un super mega regalo Y tú me lo pagas así, eh ¿Cómo se nota que no me quieres, eh? Me voy de casa Para siempre ¡Oh, mi brozmo! ¡Aaah! Bueno, vale, va A ver Como es tu cumple Y no te he podido regalar nada Pues No has querido regalar nada Eres una mal Bueno, Marta Que lo que te quiere decir Ari, es que hay dos regalos Escondidos en esta habitación Tío, imbécil Sí Vamos a jugar a un juego, ¿vale? Y tienes que buscar ¿Cómo un juego? O sea, un hombre manco buscando regalos ¿Qué más queréis, tío? ¿Qué más queréis? ¿Cómo que te ha dado tus regalos? Tienes que encontrar regalos por la habitación Yo me quedo ahí Y tienes exactamente dos minutos por hacer A ver, yo Así que 3, 2, 1 ¡Ya! Caliente Caliente Caliente, caliente, caliente Frío, 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 frío Caliente, 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 caliente Caliente, caliente, caliente Caliente, caliente, caliente Caliente, caliente, caliente Que no tengo la otra mal, o sea Caliente, caliente, caliente Caliente, caliente Caliente, caliente A ver, hay una suda A ver, hay una suda A ver, hay una suda Caliente, caliente Caliente, caliente Caliente, caliente Vale, vale, vale O sea que hay una bolsa Vale, hay una bolsa Soy un hombre manco Muy manco, muy manco Así que A ver, el hombre manco Lo que voy a hacer es lo así Ayúdame A ver Uuuu ¿Quieres que te ayude a abrirlo? Que conste Sí, ayúdame, por favor El regalo es mío A ver Ari O sea, para ti De mí y para ti Vale, no me voy a regalar absolutamente nada, eh Nacar, tú no me regalas nada, eh Tú no me regalaste para tu cumpleaños Que venía antes el mío Y que me regalaste Nada A ver, yo te regalé Un tartazo en el directo, hermano No me regalaste nada Estoy decepcionado de eso, eh De hecho Yo también estoy decepcionado de eso No, decepcionado de qué Si mi cumpleaños iba antes Yo digo, me regalaba detallito Y yo le daba detallito Pero ya veo que no Vale Así que Tres, dos, uno Y ¿Qué es eso? No sé, míralo tú Amigo, ya sé Harta moda La primera línea de descripción Ir corriendo Porque los antiguos Leito realmente se agotan Es la mejor marca absolutamente del mundo 24 horas en bio Tío, para Así que ya sabéis Primera línea de descripción Es una sudadera Está guapísima, eh Mira, mira, mira Con el oso Está guapa, eh Un oso Vale, la cosa es que No te has dado cuenta De que aquí tienen varias temporadas, ¿vale? Este es el oso de la primera temporada Este es de la segunda Este es de la tercera Este es de la cuarta Y este es de la quinta Muy guapa, Ari A mí me gusta mucho Está guapa Tenga, era guapa Con así rosita Conero Muy guapa Muy guapa He pensado mucho en una sudadera Que él ya tiene Bueno, no Bueno, sí Una sudadera O una chaqueta Que él ya tiene De color rosa Que es de osito también Y he pensado en eso Me he inspirado Gracias, Ari Gracias Abrazo Que no te regalas nada, eh ¿Y otro? No sé, búscalo tú Tres, dos, uno Ya Frío, frío, frío Pero ayudadme un poco Estoy seguro que estará detrás del árbol Es frío, frío Templado, 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 templado Te quemas, te quemas, te quemas, te quemas Templado Papá Noel, dame regalos, cabrón Estoy seguro de estar aquí Te quemas, te quemas Te quemas, te quemas Alta, ¿en serio? Te quemas, te quemas En serio Alta, ¿qué te quemas? Nada, tío Estoy en razón Yo que sí No, estás frío ¿Cómo que es frío? Te estás congelando Te estás congelando A ver Caliente, caliente, caliente No, tú, lo tienes, tú No, aquí no Caliente Sí, es caliente ¿Esto? Ahí no hay Caliente, 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 caliente Caliente, caliente Un poco de plano Caliente, caliente, caliente A ver Eh Caliente, caliente, caliente Ah, soy manco Sí, soy manco Soy manco Ah, ah, soy muy malo Soy muy malo Soy muy manco Soy muy manco Ayuda, ayuda, por favor Ayuda, por favor ¿Ata, en serio? Sí, en serio A ver, ¿qué es eso, Ariancita? No sé A ver Es un poco inspirador, ¿eh? Un poquito inspirador, ¿eh? Perdón, abrilo Que, que soy, como ves Soy un hombre manco No tengo la mano izquierda Ayuda, me voy a ver Abrelo, reviéntalo No, no, no Sí, anda Sí, anda Reviéntalo Que no, que vas a ver Estrándalo Bueno, claro Lo va a ver igual Pero bueno, a ver A ver Quiero decirte Que lo he elegido yo Con todo mi cariño Amor y aprecio Vas a elegir tú A ver Enséñame esa página A ver A ver, hay una bolsa Dentro de otra bolsa Sí, muy, muy Vale ¿Y cómo abro esta bolsa Sin mano? Ahora sí que sí Vale, por favor Ay, por favor que me guste Vale Tres, dos, uno Eh, un cinturón Hola Hola Hola, justo me faltaba un cinturón O sea, no tenía cinturón Menos mal que no es Porque Arta Modano no tiene cinturones Claro, todavía no tiene cinturones Pero si habéis Arta Modano La primera línea de descripción Tenéis que ir a reventarlo Porque se están vendiendo Un montonazo, un montonazo, un montonazo Cariantita Tu próximo cumpleaños no te regalo nada Te regalo tu propia camiseta Vale Vale Pero yo tengo muchas camisetas, Ari Mira, de hecho Arta de cinturón Lleva un cordón Un cordón Llevas un cordón de cinturón Es verdad Este es mi cinturón, hermano Sí, muchas gracias Que no hacía falta, eh Es que eso cuesta mucho dinero, Ari No, ¿y qué? No, ¿y qué no? Pues no, a mí no me hace falta eso A ver A ver, a ver Hablamos de una persona Si quieres me puedes regalar un nuevo brazo ¿Tienes un brazo? ¿Tienes un brazo? Solo que es invisible Sí, a ver La verdad es que mi brazo Bastante, bastante crítico Me quiere mucho Mi brazo crítico Está mal, eh A ver, bueno Es lo que hay Es lo que Yo De verdad necesitaba algo chulo Y yo digo Vale, algo que le guste Un cinturón No tiene cinturones Yo en el mayo no le he visto Cinturones, eh Mucha gente Por casualidad Pues me dijo Que no tenía cinturones Entonces, la No, la verdad es que no tenía cinturones Voy a poner un cinturón No fue como ese De papá Noel Que tío, lo tenías aquí En la mano del papá Noel Y te ibas más lejos Cuando te traes Ya, pero es que es lo que hay O sea Es que no No tengo brazo Y ya Los ojos Ya sabes Diecinueve años Ya empiezo a ser bastante Bastante viejo La vista va fallando Ya Porque tengo que poner gafas Ya, pero eres un viejo Viejo, viejo, viejo Verde Cuando tenga 40 años No, no, no No se imagina Cuando tenga 40 años Ya Tendré 39 Igual Que bien Vale, va Y yo pues Como sigo siendo joven Y luego el chilea De que es mayor No se que Pero quita Así que te ha gustado Ari, gracias Claro, no nos podemos abrazar Es que la verdad Es que yo te decía Pues que no Me decías Es que no, no, no ¿Ves como no sabías De lo que hablabas? ¿Ves como no sabías De lo que hablabas? A ver Mi brazo invisible Ah, mi brazo invisible Para, mi brazo invisible Te miedo Sí Te miedo Sí Te reviento la cabeza Sí, venga Bum Bum Está calentito y todo Sin cabeza Así que bueno Ya tienes tus regalos de cumpleaños Te puedes quejar Porque en verdad Sí que te lo sé Así que sí Hasta aquí el vlog de hoy Si os ha gustado Ya sabéis Darle muchos likes Compartid con todo el mundo Y suscribiros Ya sabéis Recordad Disfrutar a tope Y adiós Chau Chau